mira el riberos día nevado jay's juegos zenith eso es nuevo no jay's free fire pero por qué no te gusta hacer jay's free fire free fire o free fire o free fire fespastella ya te lo voy a cuidar tu blue un tiempo para verte boys desde la primera no no ya pasó de modo mira pero no voy a acordar de toda la macro que sabía me voy a rapar me voy a afeitar a 3 2 1 la fiora le ha ayudado a la al fung de sí 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 se estaba curando con su posición de corrupción qué rico 1 no voy a guardar por si acaso tal vez venga aquí el pollo con pizza es bien facha cuál pollo con pizza el que tengo el huarcito pollo con pizza pollo con pizza o no no he fallado para mí estamos ya creo que creo que ha visto en opgg como voy 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 estoy yendo estoy haciendo si puedes ver por aquí eso es eso por acá por arriba voy 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 estoy detrás por aquí cuidado, cuidado puta que chico puta le he hecho el amor ah estoy en esta chisita no es que el grud de mí casi me hace el amor ay chico cuánto tiempo quedaron no le podía dar soy belay ay hola doña doña calme si no por qué no la moda pero ahora me voy no tengo vida no descubrí qué te estaba diciendo creo que estamos hacia dentro ptg ha dicho content de muerte fiora ya debe servir pero no era era m7 así entonces o me está baiteando m7 hace 10 años y muy rico me va a quedar adiós no exista no 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 sin querer el oficiado bien sexy este vídeo se va a llamar soy el hijo de manute me está dando la broma está hackeando esa morra me hackean en directo pero te elegiremos cuidado cuidado bro no hay no hay la no hay el top tampoco a ver ahí está el rivero mucho pasado pero por aquí por cerca porque vuelve pero no vete nomás tampoco no iba a escapar del rango de suceso pero si escapado tenía tu veloz y tomás paquetas pichone oye este se ha vuelto bien popular por tiktok que que sobre la marcha la marcha y de primer ítem estática pero mira bro estoy espera por aquí arriba no puedo ir amigos no puedo ir mira no pincel no yo te voy a abrir cuta que el chico sexu qué fino pero creo que es el único campeón que no tiene de generación de vida no es tan interesante qué fino a tiempo allá arriba huele a sexo ha flasheado ya listo de ganar listo ah está interesante está interesante como que sabe algunas cosas pero no le sabe bien no es francesa francesa no para que no es francesa está tepeando voy a tirar aquí directo el primero y no existo allá tengo y te gusta cuánto me he olvidado de vaquero ya no se va a querer ha tepeado la morra nos hacemos todavía no tengo para desguardar tengo ere pero si viene el pibe de una me lo llevo no no es enero pues de que obviamente va a ir por un campeón a para que he visto cómo ha aparecido en nuestra visión ha sido directo oigan perros de trabajo sólo llevado un cacatón que ha dado mi modo realista no se siente no se han robado una kill pero pero mira ya te dejo un Warpudo por eso ah, oh no hermano me olvida que tenía esa mierda Pobre Grave bichona mecánicas me pensé que estoy escribiendo y me ha encarcelado la Lux pero aquí he jodido el Chris yo? no no el poder de la ay que sal puta que rico ha hecho el rendidor fuuuuuncha delicioso ha vuelto el morde bro hemos vuelto ves bro te he dicho ha visto OPGG counter de morde listo ¿por qué le he dado honor al Ezreal? no me las da las patas nooo no sé por qué ha cargado directo al Ezreal Eratum pero he notado que estoy súper enfocado en mi línea nomás ni me doy cuenta lo que está pasando en otro lado brindame no 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 курir no 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 Una vez me acuerdo que aquí me he parado Y estaba esperando así De la nada, de aquí ha aparecido El Graves y de aquí el soporte Y el Mi Ya está listo, le he puesto Extenuar ¿Qué has visto el baiteo God? El Extenuar me ha salvado El Anito Voy a ir a farm ¿Por qué te has regalado kill? No sé What the fuck ¿Qué le pasa a esta moja? ¿Qué ha pasado? O sea, le he saltado y ha tirado flash Toda la vida Toda la vida ¿Pero mejor? ¿Sí? ¿Sí? No, hay algo raro Puta, los mosquitos me invaden El ataque de los mosquitos Ay no, no me he tomado O no Estoy en problemas Me van a coger Me curó el alma No me curó el alma A ver ¿Tienes tu garra? He fallado Ah, listo ¿Ya tienes el Ignite otra vez? Eh, sí El Ignite creo que es poco tiempo Ha gastado todo, ¿no? Ya no tiene ni flash ni nada Bien, bien Quiero que me pushes Estos son hermanos 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 y hermanas Oh no, me han de leer Ah, esta moja le sabe más a la Riven Que a la anterior Fiora Que ahora era Que, que firma Que ahí me vienen a diferentos Estos tres perdiendo el tiempo ¡Ven y nueve! ¿Qué, cinco? ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! Necesito dormir Dormir, dormir Dormir Espera, ¿qué es eso? En tres Dos Uno Ay, no te creo No me casca dos minions Te podías reposicionar bien, Ricky, de la nada Ah, vamos a ir al heraldito Vamos a ir al heraldito Le heraldo Le heraldo A desmardear, desmardear No hay nada ¡Ah! ¡Jesús! ¿Creen que el Kain me venga? Sí, te va a venir Te va a dedear Ahí te veo, bro Voy a baquear Y voy a baquear ¡Ah, po! ¡Muchas! Tu vienes la última vez Que me comí el gran petornudero Eh, Cristina es Sulti La Ari se ha ido Una de vida Ah, pa Tengo, pero Putando No, no me encuentro el pixel Eh, ya Mejor voy para la Riven Oh, no, hermano ¡Chuuu! Después, vete aquí Quédate, quédate, pelé ¡DON MIORTO! Eso, hazlo, hazlo, fitter ¡Hazlo! Uuuh, chequeé a Trico Ah, tú me haré el alto, bro Sí, doble No, 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 me juzga ¡Ouuh! ¡Ahá, ha, ha! ¡Hazlo en marzo! Mira que un felín ¡Si! No, no, me juzga, no, me juzga No, 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 me juzga ¡Auuuuh! Ah, da buena pelea, la Riven me gusta más que la Fiora. De mi querer armar la asetina esta fichando es mi mejor de fichando, por favor. Tan, 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 listo, chao, chao, no existo. Uh, mira me estaba viendo, no me veas. Mmm, ¿por qué hay que armar la boda en seis segundos? Lo sé. Ay, no. Ah, es cierto, mirad. ¡Pasada por la torreo! Hola. Yo estoy sustentado, carajo. Hola, Daniel. No le faltan. Mierda. A ver, fíjate, Cris, los tres estamos sin morir. Ya, voy. ¿Quién es mío? No, no vayas, no vayas, no es tuyo, no es tuyo. Es mío, es mío. No, 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 no. Róbenle, róbenle. ¡No, no, no! No, no, no. Dejale Cris, no te hizo nada. La verdad es que lo... ¡Por ches tétar! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! Dale el por que trajes. No lo sé, no sé. Mira, me lo voy a robar el heraldo. A ver, a ver, a ver, a ver Escudo de 100.000 de daño Apenas venga, le voy a tirar todo al Kain Era que no, que no lo traiga en esa torre Te digo, voy a chocar, porque mira Chao, 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 no existo, no existo A ver, vamos a tratar de ayudarlo al negro Ya le molestas, ya le molestas Ahora todos tenemos una muerte Dale, tienes dos, porque tienes dos Hola doña, ven Doña, cálmese Puta, qué pichón, no tenía que romperlo Pobre panete, no me da risa Serios En serio, mi cara cuándo Mi cara cuándo Zip, 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 zip Mira esa morra Mira esa morra Mira esta morra, está trolleando Bro, esta pichona Fu, chao, se ha rendido Ya no me gusta jugar Ni modo, no hay que darle pene a Kain De pene, mira, me voy a ir, ya no quiero pelear Digo, ya no quiero pushear Ven, hijo de puta Yo lo mato Ay, no está aquí Voy a farmar Cha, listo, ya no quiero nada No me robes, mi sapo, mi sapo No, yo quería eso Vamos a ser el varón Vengan, ayúdenme, vamos, vamos Mira, hay que pelear Oh, hay que pelear Ah, bueno ¿Cómo te has sal... Ah, el Drakstar, el Drakstar El salvó su voz Ah, ahora el Drakstar salva O sea, el Drakstar antes es invisible, ¿no? Sí, sí, sí Ahora no es invisible, pero es invulnerable por un segundo Ah, ya Ah, que fin- No voy por las patas No, no la voy por las patas No, no la voy por las patas No la voy por las patas No, no la ven No, no vamo a pata Pero... ¿Qué es mi verdad? ¿Cómo? No Regalas repartir. ¿Qué es lo? Oh no se podrá ser solita la brillar el varón yo creo que sí pero no con mi build de asesina ven cabrona de m de estuñado se digan me la he comido a carajos este es un putazo te enseñaré ok me toca el pobre pichón para no yo no moriré porque mis ganas de poder son más grandes batiendo bye 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 over oh la lección de gogen era ¡Ven, hijo de puta! ¡Vame la peta! ¡Eh! ¡Qué goz! ¡Hala verga! ¡Y ahí me voy! ¡Qué pro! ¡Era la canción de Gozan, bro! ¡Yo no moriré! ¡Listo, bro! ¡Ya tengo piteo! ¡Ya tengo la miniatura, bro! Es un... un wallpaper del morde y al lado tu pentakill. ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Yo quiero! ¡No, no, no! ¡Miraza! ¡No! ¡Eso es mío! ¡Mira! ¡No! ¡¿Dónde llega la torre?! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Oh! ¡Oh no! ¡No sobreviví! ¡Desdino! ¡Dominación! ¡Engaño! ¡Yo estoy loco! ¿Quieres ver lo loco que estoy? ¡A ver, a ver! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Quiero ver que estés loco! ¡Qué loco! ¡¡Fuera! Eso fue muy loco De mi lo más esquizo es hablarle a la pared pensando que estoy en stream Mira Blue, ese es el que hace el Blue Label de Johnny Walker Mira, tengo el Blue Label Mira, mira, mira Oh no Oh no Oh no No le doy nada Oh no Necesito a alguien Mira, mira Así acabamos el video Tengo Mamada Ah Ah No tном Tengo que A Es Vídeo.